Estática Eso es lo que vamos a estudiar ahorita Spray Miren acá por favor Ya Mándale, le mandaste al tutor Bacán Al final lo resolvemos ¿Ya hijo? Ahora sí, arrancamos con todo Estamos poco conectados Miren, de frente Como estamos en un ciclo semestral Estoy avanzando muy lento Me parece ya un ciclo anual En el ciclo anual avanzamos pasito, pasito Imagínate Así que vamos a avanzar un poquito más rápido Miren esto Imagínense usted Una partícula Se muestra Se muestra Una partícula Una partícula Sobre la cual Sobre el cual Actúan fuerzas Actúan Fuerzas Muy bien Imagínate una partícula Por acá ¿Qué es una partícula? Una partícula Que es aquel cuerpo Cuya dimensión es Se desprecian ¿No? Entonces Acá tengo una partícula En la cual Actúa una fuerza 1 Una fuerza 2 Y una tercera fuerza Por acá Que le voy a llamar La fuerza número 3 ¿Ya? ¿Me están escuchando verdad? Indudablemente Acá hay ángulos Acá hay un ángulo alfa Un ángulo beta Y un ángulo t Ya es ¿Cuál es la condición Para que esa partícula Esté en reposo? Mira Si la partícula Esté en equilibrio Escúcheme por favor Si la partícula Si la partícula Si la partícula La partícula Está En equilibrio ¿Qué significa equilibrio? ¿Qué significado Tiene para nosotros Equilibrio? Hay que hablar Un poquito más ¿Qué significa Que una partícula Esté en equilibrio? ¿Que la partícula No se mueva? Que la partícula Acelere Que está En estado natural Muy bien Alex Una partícula Está En equilibrio Si se encuentra En estado natural Si la partícula Está en equilibrio Se encuentra Se encuentra En Su estado natural En su estado Natural Oye profesor ¿A qué se le llama Estado natural? Estado natural De reposo De reposo O Con Velocidad ¿Con velocidad qué? Constante O sea Una partícula Está En estado natural Cuando se encuentra En reposo O con velocidad Constante O sea Si la partícula Se mueve Con velocidad constante Significa que está En estado natural Si la partícula Está en reposo También se encuentra En estado natural Es decir Como dice Catering No experimenta Aceleración ¿Correcto? En pocas palabras Es decir Es decir No Experimenta No experimenta No experimenta ¿Qué? Aceleración No experimenta Aceleración Escúchame Acá viene Un detalle Bien particular Por ejemplo Se mueve Se mueve Se mueve Dime ¿Esta partícula Se mueve con velocidad Constante? Por supuesto que sí ¿Cómo se le llama A este estado? Por favor ¿Cómo le llamaríamos A este estado? MRU ¿Pero qué estado es? No, no Ya sabemos que es Movimiento Requilio Uniforme ¿Pero cómo se le llama Cuando la velocidad Es constante? Se le conoce Con el nombre De estado natural ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cómo se encuentra La partícula? ¿Se encuentra Acelerando? ¿O se encuentra En equilibrio? Cuando la partícula Se mueve A velocidad constante Se encuentra En equilibrio Muy bien Excelente El comentario Se encuentra En equilibrio Ahora viene La pregunta Mira esto Mira esto Imagínate tú Que vas en un carro Estás viajando En un carro Lentamente O con velocidad Acá Despacio A veces uno Está viajando Y quiere que viaje Con más velocidad Pero el carro Se mueve así Dime Jóvenes ¿Qué estado Presenta el cuerpo? Diga por favor Ya No te preocupes No te preocupes ¿Qué estado es? ¿Será estado natural? Será velocidad constante Esto es Velocidad constante Se encuentra En equilibrio Estará En equilibrio Y eso fue El error De Galileo Galilei Mira Galileo Galilei Presentó Todo Y cometió Un error Porque Galileo Pensaba De que Porque la rapidez Era constante También era Un estado natural Y no es así ¿Por qué? Porque la partícula En una curva Experimenta Una aceleración Conocida Con el nombre De aceleración ¿Qué? Comente ¿Qué tipo De aceleración Experimenta La partícula? Porque es una curva Pues Y ahí está El error De Galileo Cometió Un error Pero Y no se le dio Tiempo A esclarecer El error ¿Por qué No se le dio Tiempo? Porque fue Puesto en prisión Con la Santa Inquisición Que no le permitió Desarrollar más ¿No? Entonces no es culpa De Galileo ¿Me entienden ahí? Ahora bien Claro que yo Defiendo a Galileo ¿No? Ahora bien No se le dio El tiempo De poder Corregir ¿No? Ah La definición dice Velocidad constante Muy bien Entonces En ese sentido Esta partícula No está En estado Natural ¿Por qué? Porque experimenta Aceleración ¿Estará en equilibrio? Por supuesto Que no Muy bien Entonces para que Se encuentre en equilibrio Dos situaciones O está O está en reposo O con velocidad Constante Y allá la velocidad No es constante ¿Qué se cumple aquí Para que la partícula Esté en equilibrio? Que la fuerza Uno La fuerza Dos Y la fuerza Tres Me tiene que sumar Cuánto A cero Y como son Tres partículas Mira lo que Lamy Saca Como conclusión Lamy Presenta una situación También Claro que Hoy en día Lo puedes demostrar Pues ¿No? Entonces mira Lo que plantea Lamy ¿No? Al respecto ¿No? ¿Qué es lo que Se va a cumplir Para el equilibrio Para el equilibrio Mira lo que Se cumple Escúchame Por favor Por favorcito ¿Qué se cumple Para el equilibrio? Que F1 El módulo Es al seno De alfa Como F2 Es al seno De beta Como F3 Es al seno De beta ¿Han visto? Mira lo que Se está cumpliendo Interesante ¿No? Oye ¿Te puedo hacer Una pregunta? ¿Sí? ¿Puedo hacerte Una pregunta? Diga por favor ¿Les puedo hacer Una pregunta acá? ¿Qué sucede Si F1 F2 Y F3 Son Del mismo Valor Si F1 F2 Y F3 Fueran Del mismo Valor Si estos Fueran Del mismo Valor ¿Cómo serían Los ángulos? Serían Iguales Los ángulos Serían Iguales Y si los ángulos Son iguales La suma De estos Tres ángulos En una vuelta Suman 360 grados Por lo tanto Teta sería ¿Cuánto? Dilo Teta sería Excelente Sandra Catherine Muy bien 120 grados 120 grados 120 grados Esto es muy interesante ¿Saben por qué? Porque cuando hay Tres fuerzas Es rápido Darse cuenta Ahora te estás dando cuenta Pero cuando yo te pregunte Más adelante Espero que lo recuerdes La idea es recordar nada más Si lo recuerdas bien Chévere Profe Se la giró Muy bien hijo Hijo mira por acá Carlos ¿Qué sucede Si F1 F2 Y F3 Fueran Del mismo Valor Si estos son Del mismo Valor Los ángulos También van a ser ¿Qué? Iguales Y si estos ángulos Son iguales La suma Es 360 Por lo tanto Cada ángulo Sería 123 120 grados ¿Me escuchaste Sijo? Carlos Muy bien Ahora viene Lo siguiente Carlos ¿Qué sucedería Si dos de ellos Fueran iguales? ¿Qué sucede? ¿Qué sucedería Si dos fuerzas Si dos fuerzas Presentan El mismo módulo Presentan El mismo Módulo Esa es la pregunta Profesor ¿Qué es el módulo? El módulo es el valor Presentan El mismo valor ¿Qué ocurre Si F2 Y F3 Fueran El mismo valor? Ah Sus ángulos También serían iguales Vamos a ver igual Espérate profesor Acá Colócame la partícula Ya lo coloqué Acá viene Algo bonito Acá te voy a preguntar Esto es La fuerza F1 Acá está La fuerza F3 Y acá está La fuerza F2 Que bacán Oye ¿Qué ocurre Si F1 Con F3 Fueran iguales? Entonces Lo voy a borrar El 1 Y le voy a borrar El 3 Porque son Del mismo valor Entonces Estos ángulos Tienen que ser Iguales Ahí está Ah Significa que La tercera Para el equilibrio Tiene que Ser Bicectriz Bicectriz Digo por acá Como F1 Es igual A F3 F1 Igual a F3 La tercera Fuerza O si no Suena feo F1 F3 Tercera fuerza ¿No? Como dos Son iguales Como Dos Son Del mismo Valor Como dos Son del mismo Valor La tercera Fuerza La tercera Fuerza Para el Equilibrio Para el Equilibrio Escúchame Escúchame Para el Equilibrio ¿Qué profesor? Debe ser Debe ser Bicectriz Me escuchó ¿No? Debe ser Bicectriz O sea ¿Qué significa Bicectriz? Que este Angulito Y este Angulito ¿Cómo Tienen que ser? Comente Tienen que ser ¿Qué? Igual Si él Con él Son iguales Entonces Él Tiene que ser Bicectriz ¿Ven? ¿Se entendió? Mira Que interesante Esto Te voy a Volver a Preguntar Por favor Te voy a Volver a Preguntar Ahora Si Vamos a Hablar De Fuerzas De Contacto ¿Ya? En Superficies Tú sabes Que hay El peso Pero hay Que hablar De Fuerza De Contacto ¿No? Miren Acá Miren Esto Lo que Vamos a Ver ¿Ya? Tercera Ley De Newton Tercera Ley De Newton ¿Qué dice La Tercera Ley De Newton Présteme Atención Por Favor ¿Ya? Acá Es Interesante De Ahí Hablaremos La Segunda También ¿Ya? Tercera Ley De Newton De Repente Nos Podemos Ir Con La Primera Pero La Tercera Es Muy Importante Muy Importante En la Resolución De Problemas ¿Qué Dice? ¿Qué Dice La Tercera Ley De Newton Acá Le Pongo Si Un Cuerpo Ejerce La Acción De Una Fuerza Sobre Un Segundo Cuerpo Sobre Un Segundo Cuerpo ¿Qué Ocurre? Este Reacciona Este Reacciona Sobre El Primero Con El Mismo Valor De Fuerza Con El Mismo Valor De Fuerza Pero Acá Viene El Pero Pero En Sentido Contrario Que Bacán Reacciona Sobre El Primero Con El Mismo Valor De Fuerza Pero En Sentido Contrario Que Interesante ¿No? Que Bacanazo Reacciona Sobre El Primero Pero En Sentido Contrario ¿Cómo Es Esto? Veamos El Ejemplo Experimento Por Acá Veamos Los Experimentores Miren Esto Ustedes Son Si Usted Por Ejemplo Viene Por Acá Chan 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 Ahí Está Usted Con Su Manita Y Por Acá Su Hermano Pequeño Lo Vamos a Poner Un Hermanito Pequeño ¿Ya? Tan 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 Pam Y Su Hermano Pequeño Va A Hacer Una Competencia Pues Con Usted Vamos a ver Lo que ocurre Se están Empujando Apagamos Empujamos La pregunta Es ¿Quién Ganará La Competencia? El A Vuelve Usted Está Acá Su Hermano Pequeño De Cinco Añitos Pequeño Cinco Añitos Oye Tengo Una Competencia El que Gana Ya Pues Se Lleva Pues El Celular Oye Mosca Usted Ya Empujemos Te voy A dar Una Ventaja Empújame Un Radito Ya Listo ¿Quién Gana La Competencia? No 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 Puede Haber Empate Usted Su Hermano Pequeño De Cinco Añitos ¿Qué Dice Hans? Ahora El que Presenta Mayor Inercia Gana El A O Gana El B Él es El hermano Pequeño Este Es Usted Oye Usted Pequeño ¿Quién Ejerce Más Fuerza? El A O El B ¿Quién Estaría Ejerciendo Más Fuerza? El A O El B Ahora Vamos a Hacer El mismo Experimento Escúchame Yo Me voy Por acá Y Les digo A los dos Yo voy A ser Testigo Quien De Ustedes Gana ¿Estamos De Acuerdo? Acá Está Usted Y Acá Está Tu hermano De cinco Añitos Y yo Voy a Ayudarle A tu hermano De cinco Añitos Ah Tú quieres Ganarle ¿No? Ya Agarro aceite Y en el pie De tu hermano O sea En el pie De usted Le cubro De aceite Pero un aceite De buena calidad Un aceite Que no sea Viscosa Y le cubro De aceite Y por si acaso El zapato También le echo aceite La pregunta Es ¿Quién gana? Oye Pero él Tiene más masa Que él ¿Quién gana? Delgadito Gordazo ¿Quién gana? Total ¿Que no decían Ustedes Que el que ganaba El que tenía Más inercia Más masa ¿Qué pasó? ¿Por qué cambias De respuesta? No deberían Cambiar de respuesta ¿Qué pasó? ¿No decían Ustedes Que El que ganaba Era el que tenía Más masa Más inercia Ah Dijeron Iguales Al principio Ah Porque Cambia La condición No 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 El más vivo Gana Depende De las circunstancias Vamos a ver Te voy a explicar Y eso es lo que dice Newton Newton dice Si un cuerpo Ejerce La acción De una fuerza Sobre un segundo cuerpo Este reacciona Sobre el primero Con el mismo valor de fuerza Pero en sentido contrario O sea Quiere decir Que si Por ejemplo Si esto de acá Se estuviera moviendo A la derecha Oye El A Está ejerciendo Una fuerza Sobre B Y acá está La fuerza F Inmediatamente Él Reacciona Sobre el segundo Con el mismo Valor de fuerza Pero en sentido contrario Oye profesor Entonces Si los valores De fuerza Son iguales ¿Por qué se mueve? ¿Por qué se está moviendo? No lo entiendo Se está moviendo Por las condiciones Del piso El piso Fue un papel importante No es De lo que ustedes Están empujando Es producto De las condiciones Del suelo Por eso que yo Le decía a su compañero Que ocurre Si yo agarro aceite Y le recubro De aceite ¿Ves? Eso es lo que quiere decir ¿No? Correcto Y si fuera Totalmente liso Por ambos lados Y los dos empujan Si se moverían Él se movería Para allá Y él para acá ¿No? ¿Me entiendes ahí? Y ahí Hablaríamos De una conservación De la cantidad De movimiento Eso lo veríamos Más adelante Eso lo veríamos Más adelante Marco ¿Correcto? Entonces En estas condiciones Por más que se mueva A la derecha O por más que se mueva A la izquierda Ah El centro de masa No se mueve Muy bien Marco Muy bien Entonces ¿Qué es lo que Estamos viendo acá? Si A Ejerce una fuerza Sobre B B reacciona Sobre A Con el mismo Valor de fuerza ¿Qué vemos? A esto le llamamos Par de fuerzas Par Par De fuerzas Par de fuerzas ¿De qué? De acción De acción Y Reacción ¿Me está escuchando ¿Verdad? ¿Qué digo por acá? El par de fuerzas El par de fuerzas Actúa Actúa Sobre cuerpos Sobre cuerpos ¿Qué? Diferentes Diferentes ¿Me está escuchando, no? O sea La fuerza De acción Y reacción Actúan Sobre cuerpos Diferentes Y nunca Sobre el mismo Cuerpo Escúchame Y nunca Y nunca Sobre el mismo Y nunca Sobre el mismo ¿Qué? Cuerpo ¿Me está escuchando, verdad? ¿Qué más? Y estas A su vez Y estas A su vez Nunca se anulan Nunca se Anulan O sea ¿Por qué la fuerza De acción y reacción Nunca se anulan? Porque actúan Sobre cuerpos Diferentes Actúan Sobre cuerpos Diferentes Y no pueden Anularse Si la acción Actúa Sobre B Y la reacción Actúa Sobre A ¿Cómo se van A anular? Pues si son Cuerpos Diferentes ¿Ve? Además Las fuerzas El par De fuerzas Además El par De fuerzas El par De fuerzas Son De la misma De la misma Naturaleza Naturaleza Profesor ¿Qué es naturaleza? O sea Te comento Cuando hablamos De las fuerzas Y su naturaleza Son Cuatro Tipos De fuerzas Creo que Ahora hoy en día Ya no se habla De cuatro La UNI No habla de cuatro Habla de tres Tipos de fuerzas ¿Cuáles son Esos tres tipos De fuerzas Que refiere la UNI? La fuerza Gravitatoria Que es una naturaleza Un tipo de fuerza La fuerza Electro débil Y la fuerza Nuclear Fuerte ¿Ah? Ahí están Los tres tipos De fuerzas Al cual Se refiere También la UNI ¿Estamos de acuerdo? Muy bien ¿Se entiende Jóvenes Comente Comente Por favor Por ejemplo Acá voy a Plantear Lo siguiente Escúcheme Por favor Imagínese Usted Por acá Una pequeña Mesa Ya tenemos La pequeña Mesa Colocado En el piso Acá está Una mesa Colocada En el piso Muy bien Acá voy a Colocar Un pequeño Bloque Grandazo Como te gusta Ahí está El bloque El bloque Está Sentado Sobre la mesa Lo cual Significa Que ese bloque Tiene peso El peso Del bloque Se encuentra Direccionado Para abajo Y acá Como está Sentado Sobre la mesa El bloque Empuja La mesa A la fuerza Con la cual Va a empujar La mesa Se le llama Fuerza normal Pero que va a hacer La mesa La mesa Va a reaccionar Y va a empujar Sobre el bloque Si acá Le llamo FN Acá tengo que llamar A ver Lo voy a llamar así Mejor así La normal Para arriba Y normal Para abajo Estas dos fuerzas Se le llaman Fuerza de acción Y reacción La pregunta es El peso Y la normal Será un par De fuerzas Será un par De fuerzas Comente por favor ¿Por qué no son Un par de fuerzas Francisco? Mucho cuidado Porque la fuerza De acción Y reacción Nunca actúan Sobre el mismo Cuerpo Francisco El par De fuerzas Nunca actúan Sobre el mismo Cuerpo Entonces Que es el peso El peso El peso Es Es De naturaleza Naturaleza Escúchame Gravitatoria Me está escuchando ¿Verdad? El peso El peso Y después De naturaleza Gravitatoria En cambio En este contacto Sí, sí Habla del contacto En este contacto En el contacto ¿Qué ocurre en el contacto? Se produce Se produce El par De fuerzas El par De fuerzas ¿Me está escuchando? ¿Verdad? En ese contacto Se produce Un par De fuerzas Uno Que actúa Sobre la mesa Y otro Que actúa Sobre el bloque El bloque Empuja La mesa Y la mesa Empuja El bloque Ahí está Justamente El par De fuerzas En el contacto Se produce El par De fuerzas ¿Correcto? Uno a la mesa Y el otro En bloque Los cuales Los cuales Son De naturaleza Naturaleza Electro Débil Electro Débil ¿Me escuchó, no? Son de naturaleza Electro Débil ¿Quiénes son De naturaleza Electro Débil? Acá viene Además De este tipo De fuerzas Además De este tipo De fuerzas De fuerzas De naturaleza Electro Débil De naturaleza Electro Débil Electro Débil ¿Qué encontramos? Encontramos Encontramos Otras De la misma Naturaleza Otras De la misma Naturaleza ¿Cómo son? ¿Quién es? La tensión El rozamiento La fuerza De contacto La fuerza Elástica Ya está Y así ¿Por qué Le llamamos Fuerza De tipo Electro Débil? Cuando usted Coloca su mano En contacto Con la otra Mano ¿Realmente Hay un contacto De las partículas? ¿Qué dicen Ustedes? ¿Habrá un contacto Entre Esta mano Con la otra Mano? Si lo vemos A nivel Digamos que agarramos Un super Nanoscopio Y empezamos A observarlo Lo que voy a observar Es que en realidad Las moléculas No se han pegado Ah, su profesor Que no se han logrado Pegar las moléculas No Hay una separación Molecular Y esa separación Molecular Es producto De la repulsión Entre molécula Y molécula O sea Las moléculas Esas moléculas Empiezan a rechazarse Se cargan Y empiezan A rechazarse Porque imagínate tú Que lograran Juntarse las moléculas Entonces Se adhería La mano Estaría pegado Pero eso no sucede Cuando usted Se coloca O se apoya Sobre la pizarra Hay una repulsión De molécula A molécula Y esa repulsión Es justamente Debido a las fuerzas Eléctricas Entre las partículas Por eso que decimos Es de naturaleza Electrodébil ¿Dónde sucede? Cuando agarras la cuerda Y lo jalas Lo que haces es Tratar de separar Las moléculas En moléculas Cuando usted trata De separar Las moléculas Entre ellas Hay una fuerza De atracción E impide Que pueda romper La cuerda Cuando usted Coloca su mano Sobre la pizarra O sobre la pared Y lo mueves También Claro que hay una raspadura Y una radiadura ¿No? Pero producto de qué? Justamente Hay una cierta Distancia de separación Entre las moléculas Que ofrece Una resistencia Y eso hace Que Genere pues Una especie De rayadura ¿No? Entre la piel Y otro Claro que si Lo vemos De forma macro En macro Diríamos Oye Se raya Porque las superficies No son pues Digamos Superficies Llanas Como tienen pues Una cierta Asperosidad Y al ser contacto De esas asperosidades Tiende a rasgar ¿No? Claro que eso Lo vemos En forma macro Pero a nivel Molecular Esas moléculas Tratan de unirse De adherirse ¿No? Pero hay una Pequeña separación Molecular Que impide ¿No? La adhesión Entre las moléculas ¿Ya? Ahí nos quedamos Volvemos a las Seis ¿Ya? Por una horita Para hacer unos cuantos Problemitos ¿Ya? De cinco a seis ¿Ya?